muy buenas buenas bueno aquí voy a tratar de explicar lo que es el solo de i saw her standing there de los beatles como lo conocemos por acá espero poderte ayudar en este solo si suelo saturar un poquito el reverb por el tipo de grabación no sé si realmente era por el tipo de grabación o porque realmente querían que sonara esa reverb para poder apegarme un poquito más a lo que era la grabación también te dejo el link en donde yo lo ejecuto en el tiempo real que es es decir a la velocidad que es y ya que estamos aquí pues acuérdate de seguirme en mis redes sociales y ahora sí empezamos con el tutorial en este solo vamos a ver mucho cómo era la forma de tocar de george harrison él tendía mucho hacer muchos slides entonces bueno vamos a intentarlo también para este solo lo que uso en la guitarra fue la primera posición que es la pastilla del puente es una tipo estrato en el tono lo tengo más o menos entre el 6 y el 7 y el volumen va al máximo en la parte de la descripción igual te dejo en la ecualización del amplificador y aquí va un poquito saturado el reverb la primera va a ser el traste 2 en la cuarta cuerda y traste 3 tercera cuerda ahí empezamos con la primera figura de ahí pasamos en la tercera cuerda de traste 2 perdón y ahí hacemos un hammer on y pull off en el cero en el traste al cero que es al aire y el traste 2 y regresamos al aire que es el hammer on recuerden que es como si golpeamos la cuerda y el pull off es como si jaláramos la cuerda y de ahí caemos en el 2 cuarta cuerda repetimos ese 2 vamos a hacer hasta aquí ahí hacemos un hammer en la misma cuarta cuerda y repetimos el 2 que sería hasta aquí la que sigue es 0 en tercera cuerda y 2 traste 2 tercera cuerda vamos completa estos dos primeros compases que sería como una primera figura en la siguiente figura hace un slide que no es con el primer slide que nos encontramos en el cuarto traste es decir venimos de esta nota entonces para hacer todo lo que es toda esta figura hasta aquí sería el del traste 2 que estamos en la tercera cuerda vamos a hacer un slide al cuarto traste de tercer traste segunda cuerda regresamos al cuarto traste y de ahí vamos al segundo traste y ahí lo podemos hacer así o también lo podemos hacer con pull off ahora aquí en este slide es importante que el 4 es decir del key del 2 al 4 vamos a dejar sonando el 4 y tocamos el 3 y terminamos en el traste 2 cuarta cuerda hacemos una pequeña aquí figurita que es traste 2 quinta cuerda cuerda al aire cuarta 2 0 tercera cuerda o al aire aquí lo podemos hacer igual con hammer on o con el mismo plumillo o puede ser así con hammer y se repite el slide lo agarramos igual de aquí del 2 aunque no está escrita esa nota pero lo agarramos para ir al 4 que sería hasta aquí aquí hacemos un acorde que sería en el traste 4 primera cuerda traste 3 segunda cuerda y traste 4 tercera cuerda y lo vamos a hacer doble vamos a intentarlo desde aquí que sería y ahí vamos a levantar sólo los primeros dos que es el 3 y el 4 de la primera y segunda cuerda y dejamos el cuarto para hacer este slide al 2 y 0 aquí viene una digamos que una nota de gracia que es el 0 en quinta cuerda esta nota de gracia la vamos a hacer con este hammer on que no lo había puesto y se repite el 2 y después pasamos a la cuarta cuerda igual en cuerda al aire y 2 o traste 0 y el mismo slide que hacemos anteriormente en la tercera cuerda ahora lo vamos a hacer en la cuerda cuarta del 2 al 4 y aquí va en vez de 3 va a ser el traste 2 en la tercera cuerda y regresamos 4 al 2 al aire cuarta cuerda quinta cuerda 2 cuarta cuerda al aire vamos a hacer desde aquí y terminamos en este 2 hasta aquí va a llegar esta figura la siguiente figura sería esta aquí venimos con una parte muy específica con la digitación así es como yo lo toco recuerden entonces yo aquí lo digito de la siguiente manera para que se me facilite más con el dedo anular en el traste 7 aquí yo hago un slide que es como una nota de gracia que por cierto no lo escribí aquí déjenme lo escribo ahora sí venimos del traste 7 vamos a hacer el slide al 9 y después tocamos traste 7 tercera cuerda y aquí de este índice de este 7 que estoy tocando aquí vuelvo al anular para volver a hacer porque es prácticamente la misma el mismo slide nada más que cambia de cuerda entonces yo lo que hago es en aquí anular y en la tercera del 7 al 9 hago lo mismo y aquí en el 8 en segunda cuerda lo hago de la siguiente manera ok y aquí la siguiente sería hasta acá hasta el 9 que sería un bending en el décimo traste segunda cuerda son dos veces ese es ese bending después en el 10 pero con la nota natural 8 9 en tercera cuerda entonces toda esta parte sería perdón desde aquí sería de la siguiente manera y aquí en la nota que viene entre paréntesis quiere decir que va a sonar hasta acá después de ahí nos pasamos al traste 10 primera cuerda y aquí igualmente con la parte de la ejecución yo pongo el dedo índice en el traste 10 que es tocando prácticamente las dos cuerdas tanto primera como segunda pero si trato de mutear la primera cuando estoy haciendo el slide del 10 al 12 en segunda cuerda es decir aquí viene se repite eso 2 y al último hace un slide desde el 12 hacia abajo o hacia atrás la guitarra que sería igual también lo pueden dejar sonando como fue en este caso de cualquiera de las dos formas suena bastante decente entonces no hay tanto problema de aquí seguimos con esta parte que esa x es como un barrido de cuerdas yo lo puse más o menos ahí escrito así realmente no supe cómo escribir esa intención pero realmente es como si fuera como si barriéramos en las notas realmente sin que suenen se llaman notas muertas pero yo lo escribí de esta manera entonces sería cayendo al traste 10 primera cuerda de aquí venimos un slide del 12 al 8 igual es como nota de gracia que sé es casi imperceptible esta este 12 de aquí porque vamos a subir rápidamente hasta el traste 8 y ya que estamos en el slide volvemos a tocar la nota para que suene firme esa nota esta parte sería más o menos así en el siguiente viene otro slide que es del slide del séptimo traste cuarta cuerda hasta el 9 de ahí tocamos séptimo traste tercera cuerda de ahí noveno traste pero es casi muy parecido al anterior porque es una nota de gracia S9 y nos vamos hasta el 5 y el del 5 de la cuarta cuerda en quinto traste vamos a tocar dos veces esto va a sonar de la siguiente manera ok ok ahí el segundo 5 va ligado entonces nada más es va a sonar de la siguiente manera pasamos a la siguiente figura que es un hammer on del 5 al 7 en quinta cuerda que eso igual del quinto la nota que esté del quinto traste es igual nota de gracia esto quiere decir que es mucho más rápida que suena así y después nos vamos al traste 3 sexta cuerda quinta cuerda al aire que la quinta cuerda al aire prácticamente ya es la última figura del solo entonces antes de ir a esa parte vamos a tocarlo desde aquí y sería más o menos así y ahora si la última figura sería esta que sería quinta al aire después 2 3 y 4 en la misma cuerda tercera cuerda al aire tercera cuerda al aire esas 5 notas juntas que es el 0 el 2 3 4 y 0 en tercera cuerda van a prácticamente a sonar juntas y después en el traste 2 va a haber un bending en la tercera cuerda al aire o 0 y terminamos en el traste 2 cuarta cuerda esta última parte sería de la siguiente manera bueno y con esto espero que te pueda ayudar para poder lograr tocar este solo realmente está muy complejo porque por la técnica con la que George Harrison tocaba realmente está un tanto difícil tiene su grado de complejidad entonces bueno pues espero poderte haber ayudado con este tipo de tutorial recuerda déjame si tienes alguna sugerencia en los comentarios igual también mi técnica no es la mejor del mundo yo solamente estoy tratando de compartir lo que yo pueda hacer al respecto con algunos son los que me van pidiendo espero que les guste recuerden suscribirse darle like compartirlo que realmente el canal va poco a poquito ahí creciendo entonces esperamos lograr cosas mayores para poder seguir subiendo más y con más continuidad y poder darle un poquito más de prioridad a esto y espero poderles ayudar en lo que se pueda recuerden también seguirme en mis redes sociales que se los dejo en la parte de la descripción y también acuérdense de no pasar a la siguiente frase si no tienen seguro a la anterior y muchas gracias y bye bye gracias 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 gracias